Música Gente de la huella, muy bienvenidos a este evento de Fundación Junior Achievement, la rueda de capitalización. En esta noche tan especial contamos con más de 100 invitados, personas que están interesadas en capitalizar las empresas de las escuelas que están participando. Son más de 10 colegios de la capital y del interior. Espero que disfruten estas imágenes. Muchas gracias Alfredo por cubrir siempre los eventos. Un beso muy grande. Música Buenos días a la huella, estamos acá en el Hotel Carlos V realizando la onceava edición de la rueda de capitalización de Junior Achievement Tucumán, que es un evento que surgió hace más de 10 años por el cual los chicos que realizan el programa La Compañía organizan, capitalizan, administran una compañía real en el mercado durante 17 semanas. En este evento van a presentar sus planes de negocios, van a vender parte de su paquete de accionarios de manera tal de tener plata para poder comenzar a operar el proyecto. Queremos agradecer especialmente por el apoyo a los chicos, porque este es un evento en donde los padres, los sponsors, los empresarios en general se divierten, los chicos también y aprenden mucho lo que es el armado de un plan de negocio y la operación de una compañía en el mercado real. Así que muchas gracias a la huella por este apoyo. Música Muy agradecido, estoy muy contento con ver la cantidad de gente que ha venido a este programa. Este programa es la capitalización de las acciones de la gente de la compañía. Ustedes saben que uno de los programas que produce y que difunde Junior Achievement es la compañía que nuestro programa estrella y hoy se hace la capitalización de los chicos. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay hoy en Junior Achievement es demostrar a los chicos que la riqueza no es que andan dando vueltas y se asientan sobre la cabeza de alguna persona solamente, sino que la riqueza se crea, la riqueza se trabaja con responsabilidad, con valores y eso es lo que hacen los chicos hoy en Junior Achievement a través de este programa La Compañía. Hoy capitalizan sus acciones, ¿qué es lo que es? Vienen cada uno de ellos, exponen su programa, no solo el programa de producción, sino su programa de finanzas, su punto de equilibrio y ofrecen una cierta cantidad de acciones. Y todos los empresarios que están aquí invitados comienzan a tratar de ofrecer la compra de acciones en distintos precios. Así, de esa forma, cada uno de los que venden aquí las acciones se hacen de un capital, con ese capital inician, se hacen de plata y se van con plata a la casa. Ahora, después de eso, tienen que comenzar a hacerlo producir y a llegar a los puntos de equilibrio que dijeron, a llegar a la rentabilidad que dijeron. Pero generalmente hay programas que sacan el 200, el 300% de utilidades, o sea que son programas muy novedosos para los chicos. No solo novedosos, sino de que encima ganan mucha plata. No solo ganan plata los accionistas, sino que ganan plata ellos también porque se distribuyen plata entre los que trabajan, o sea, cada pago de la mano de obra se hace, cada costo de los materiales se paga y después, dentro de 17 semanas, se distribuyen las utilidades entre los accionistas. Así que la verdad que es fantástico esto. Les mando un gran saludo, un gran abrazo a la gente de La Huella. Muchas gracias. Un saludo para La Huella. Yo soy Guadalupe Murga del Colegio Santa Rosa. Sofía Sánchez Murga del Colegio Santa Rosa. Nosotros tenemos un microemprendimiento de Junior. Le pusimos el nombre de NYX porque investigamos que las velas, como vamos a producir velas, investigamos que surgieron en la antigua Roma y que se las usaba tanto para iluminar los lugares como también para decorarlos. Entonces, pensamos en la diosa que se llamaba NYX y le pusimos ese nombre. Estas son velas muy originales, son decorativas, muy económicas en comparación a la competencia y además son artesanales, que no significa de menor calidad. La gente de NYX les manda un saludo enorme a La Huella. La escuela técnica número uno de Montero. Nuestra empresa se llama Jet, emprendimiento técnico de jóvenes. Nuestro proyecto de elegir o producido es el lanzador. Es un proyecto que nos está dando muchos resultados y hay mucha gente interesada en la ciudad. Del Instituto Doctor Carlos Pellegrini ofrecemos un paquete turístico de servicios. La compañía se llama Enjoy Travel. Ofrecemos un turismo alternativo en que la gente de la tercera edad va a poder realizar actividades recreativas en nuestro centro deportivo de alto rendimiento, en el cual va a finalizar con una merienda de té y tartas y luego se hará un recorrido por Lule, San Pablo y vuelven a su destino. Y un saludo para La Huella. Somos de la Escuela Social y Cultura, Católica Nuestra Señora del Valle, Evandro Ríos Salim. Y nuestro proyecto consiste en hacerle publicidad a las diferentes empresas, grandes o pequeñas. Un saludo para La Huella. Somos de la Escuela Secundaria Montegrande, localidad de Famayá. Nuestros productos son hechos de tachos plásticos para la concientización del medio ambiente. Bueno, nosotros somos de la Escuela Gabriela Mistral y estamos presentando un proyecto. Nuestra compañía se llama FA, de Junior Achievement, y nuestro proyecto son Remera de los Memes. Bueno, los memes son... Nosotros presentamos las remeras, digamos, las comercializamos. Somos alumnos del Instituto de Crolín. Nuestro proyecto es Repasadores. Participamos en la producción y venta de nuestros repasadores. El nombre es Trampo Guapo y nuestro slogan es, si es trapo, que sea guapo. Somos de la Escuela Comercio Número 1. Creamos una compañía llamada Creactivo. Esta compañía se dedica principalmente a la elaboración y venta de fundas para Netflix. Somos de la Escuela Municipal Alfonsín Estorne. El producto que nosotros estamos llevando al mercado son madera para picar carne.